No, no y no. ¿Qué? Hay que rayar el queso. ¿Qué estás haciendo con eso? Sí, pero así... Después, la fuente, aceite de oliva, los filets de merluza, sal, pimienta, queso rayado y recién la crema. Bueno, lo que pasa es que yo pensé que si los juntábamos... No pienses, querida. Hacé lo que te dije. Eh, perdón. Roxy, ¿no te podrías fijar si hay correspondencia para mí? Sí, permiso. Gracias. ¿Y? ¿Me vas a decir algo? No. Algo sin importancia. ¿Cómo algo sin importancia? No, Trini, no, no. Te pido, por favor, sé sincera conmigo. Decime lo que me ibas a decir cuando estaba en el cuarto de Gonzalito. Por favor, Gonzalo, no me presiones. No me gusta decirte esto, pero me siento presionada y me cuesta mucho vivir en esta casa. Más aún que no está Gerardo, ¿viste? Así que vos te sentís presionada por mí. Yo tengo plena confianza en vos. Te estoy pidiendo cosas muy importantes de mi pasado. Te estoy pidiendo que me clares un poco mi situación y vos no me querés ayudar. Pero, pero, yo rezo todas las noches para que recuperes la memoria. Yo sé que la vas a recuperar. Que tarde o temprano vas a tener la historia completa de tu vida. Pero tenés que tener paciencia, por favor. Solo eso. Gracias, Juan. Es lo que te traje. Se la choré un punto allá en la esquina. Y mirá. No seas botón, loco. No te la tomé toda con vida. Si lo llegás a dar al potro, le alontrago de parte mía. Me dejaste tirado, loco. Me dejaste solo, loco. ¿Sabés que no aguanto más esta vida, loco? Me tiene podrido, Juan. Me tiene podrido. Ayúdame allá vos, loco. Quiero cambiarme, ¿entendés, Juancito? Me voy. Te dejo el pucho. Me voy para los desfiles, ¿viste? Antes que cierre. Chao, Juancito. Chao, te voy a venir hoy. En una de esas capaz que consigo laburo y puedo cambiar vida, ¿ah? Vamos, Pedrito. Vamos, Pedrito. Ay, mi amor. ¿Qué te pasa? Ay, vengo destrozada de eso. No sabés lo que me acabo de enterar. ¿Vos sabés quién resultó ser de verdad el novio de Miranda? ¿No? Ramiro Arismendi. Es él. Es él el que le robó toda la plata, papá. ¿Te das cuenta? Te puedo creer. Lo que es peor es que Miranda está metida en todo esto. Es un horror. Es un horror. Ay, por favor. Por favor, abrázame. Abrázame porque necesito que me ayudes a superar todo esto. Perdóname, cabezón, pero te tengo que pedir prestar esta prenda. Yo no sé de qué se trata, pero a mí me la pidieron. Pero igual no te preocupes, que en cuanto pueda yo te la voy a devolver. Ahora, no entiendo, ¿por qué Trini no se sentó a comer con nosotros? Porque yo se lo pedí especialmente. Quería comer a solas con vos. ¿Querés un café? No, 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 no. Te agradezco, en serio. Voy a poder estar para dormir ahora que no me duele la cabeza. ¿No te ofendés? No, todo lo contrario. Te acompaño. ¿Vamos? Vale. ¿Dieguito, dónde vas? Eh, me voy a la casa de Janina. ¿A la casa de Janina? ¿Pero hasta ahora? Porfi, es que me invitó a ver un video. Aparte, se enfrente. Ok, pero cuando termine la pripla te venís para casa, ¿eh? Ok, gracias, Gonzá. Bueno, hasta luego. Este es increíble. Es fácil, ¿no? Yo te aseguro que de ninguna manera voy a permitir que vos seas tan permisivo con Gonzalito cuando tengas la edad de Diego, ¿eh? Vamos a tener serios conflictos en la educación de nuestro hijo. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen la tardanza, pero en realidad no doy abasto con el trabajo. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bueno, es un mero trámite, solo para informarles que con el pago de la fianza, el señor Flores queda en libertad. Ah, bueno. Abuelo. Gracias. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos. Eso sí, señor Flores. Sí. No puede salir del país sin mi autorización. Usted sabe que tiene que hacer frente a una deuda impositiva y dispone de un plazo para hacerlo. Sí, sí, mi cliente lo tiene perfectamente claro y se va a ocupar de regularizar su situación en tiempo y forma, señoría. Muy bien, señor Flores. Queda en libertad. Muchas gracias, señor Flores. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cumpla con su deber, señor Flores. Sí, señor juez. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Bueno. Estefani, dígame, ¿quién pagó en forma anónima mi fianza? No tengo ni idea y estoy tan desconcertado como usted. Lo importante es que estás libre. Eso es verdad también. Ay, mi amor, estoy muerto por una buena ducha y una buena comida. Vamos. ¿Qué es lo que te pedí? Sí, acá lo tengo. ¿Qué pasa? No, no. Sasha. Sasha. Todas tus mentiras, tus crímenes, un día van a salir a luz. ¿Qué pensás hacer entonces? No podés seguir jugando con la vida y la muerte de las personas. ¿Bieguito? ¿Bieguito sos vos? Listo. Bueno, ya está. Ah, sí. Y por la comida no te preocupes, te voy a intentar prepararte algo rico. Ah, bueno. ¿Te vas a animar a probarlo? Por supuesto. Estos últimos días me he enfrentado con cosas peores. No, qué gracioso. Y usted, Estefani, vaya a casa, ¿eh? Nos vemos mañana en la oficina o hablamos por teléfono. ¿Qué le parece? Está libre, ¿no? Si la justicia no se ocupa, me voy a ocupar yo. ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¡Lucía! 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 ¿Quién se encuentran? ¿Quién se encuentran? ¡Lucía! ¡Creer! ¡chu! No, no. No, por favor, Juan, por favor, salí de mi vida. Salí, por favor, salí, salí. Ay, 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 por favor. No, no dejenme en paz, por favor, por favor. Me van a volver loca, por favor.